¿Cómo están, estimados televidentes? Sean bienvenidos a Lecciones Bíblicas. Estamos contentos de que nos estén acompañando y continuamos nuestro estudio sobre el libro de Isaías. Muy interesante, muy importantes lecciones prácticas para nosotros hoy en día. Y bien, quiero dar la bienvenida también a nuestro estimado hermano Gerson. ¿Cómo estás, Gerson? Bienvenido. Hola Miguel, es una alegría de estar aquí en este set de estudio de la Palabra de Dios, de la Red Ha De Venir. Estoy muy contento de estar nuevamente contigo. Y yo también estoy muy contento de que estés con nosotros para compartir la Palabra del Señor. ¿Qué le parece hermano si nos dirige en oración con nuestros televidentes? Claro. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a comunicarnos con Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias le damos Señor por esta oportunidad que nos da de abrir su Palabra. Tenga misericordia Señor de cada uno de nosotros, límpianos de todo pecado, de toda maldad. Y que podamos Señor, ser ungidos con su Santo Espíritu para poder entender, hablar conforme a su Palabra Señor. Sus santos ángeles acampen alrededor nuestro Señor, nos protejan del mal. Oramos sin merecerlo, sino por los méritos de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Isaías. Es uno de los principales profetas mayores, gracias al contenido que nos ha dejado. Y no solamente Isaías vivía en este tiempo en el que él ha sido llamado, sino también otros profetas también estaban junto con él. Podemos mencionar a Mos y Miqueas. Sin embargo, también en su tiempo se levantaron falsos profetas. Ahora, una de las profecías más importantes que podemos encontrar en el libro de Isaías, y es uno de los textos que muchas personas tienen de memoria, es lo que encontramos en Isaías capítulo 7 y versículo 14. De hecho, vamos a estudiar en este estudio el capítulo 7 de Isaías. Nos dice lo siguiente, hermano. ¿Quiere leerlo? Claro que sí, Miguel. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Veamos qué nos dice un libro muy conocido entre los adventistas, El Deseado de Todas las Gentes. Vamos a leer esta hermosa cita acerca de Emanuel. Si gusta, hermano, ayudarnos a leer. Claro que sí. El Deseado de Todas las Gentes, página 11. Dice, Llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? La luz del conocimiento, la gloria de Dios, se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. El resplandor de su gloria. Y sigue diciendo aquí. Él vino a este mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. Para ser Dios con nosotros. Por tanto, fue profetizado de Él. Lo llamará Emanuel. Amén. Miren qué texto tan hermoso. Y qué palabras tan maravillosas e inspiradoras acerca de la profecía que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Yo quiero preguntarle, hermano. Ya leímos lo que nos quiere decir el deseo de todas las gentes. Pero quisiera que usted nos comentara acerca de lo maravilloso que es esta profecía, estas palabras. No sólo para el tiempo en que se cumplió, sino para hoy. Miguel, si cada ser humano tuviera esa perspectiva, ese conocimiento de que Dios está con nosotros, confiáramos más en Él. En este estudio, en este estudio, el semanal de la Biblia, podemos entender de que muchas veces nosotros ponemos en segundo plano a Dios o en último plano. Pero si creemos esta promesa de que Dios está con nosotros, lo buscáramos primero a Él. Amén. Y justamente, hermano, en el estudio de Isaías capítulo 7 vamos a ver el contexto histórico por el cual fue dada esta promesa. Más allá de que fuera una profecía, era una promesa para cumplirse. Ahora, yo quiero mencionar como para clarificar algunas cosas, para poder entender mejor la historia de lo que está sucediendo. Y es que vamos a mencionar nombres como Siria y Asiria. Y queremos que esto no quede confuso. Los sirios eran árabes que vivía, era una nación árabe que vivía por la parte norte de Israel. Era una nación, no era una nación poderosa, pero constantemente tenía problemas con Israel. Constantemente estaban luchando. Pero los asirios eran una superpotencia en sus días. Ellos vivían un poco más al oriente de Israel y Judá, en Mesopotamia. Ellos eran poderosos. Ellos venían arrasando con cualquier pueblo, con cualquier nación. Incluso, la amenaza estaba que vendrían a conquistar a Siria y Jerusalén. Judá incluso llegara hasta Egipto. Y lo logró, finalmente lo logró. Aunque Dios quería reservar un pueblo en Judá. Ahora, debido a esa amenaza de los asirios, los sirios con Israel se unieron para poder tener fuerza y resistir a Asiria. Pero sabían que no eran fuertes. Ahora, lo que querían era obligar a Judá para que pudieran tener un poco más de resistencia. Y justamente Judá era gobernado por el rey Acaz. Ahora, yo quiero preguntarle, hermano, antes de mencionar un poco más sobre lo que nos dice Isaías, capítulo 7. ¿Quién era Acaz? Normalmente, cuando nosotros vemos la Escritura acerca de los reyes, hay dos expresiones que se mencionan sobre su conducta. Una de ellas es, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero la otra es, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿quién era Acaz? ¿Qué fue lo que hizo? Es bastante controversial porque él venía de un linaje que hizo lo recto delante de Dios. ¿Como cuál linaje? Pero, del linaje de David. ¿Era descendiente directo de David? Sí. Entonces, pero él hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, a tal punto, Miguel, que él adoraba imágenes, sacrificó a sus hijos. Los hizo pasar por el fuego, dice la palabra de Dios, a sus hijos. Acaz empezó a gobernar más o menos a los 20 años. Pero él cada día se fue apartando de la verdad. Se fue apartando y hizo lo de las naciones vecinas. O sea, empezó a adorar en los lugares altos. Ahí puso estatuas debajo de la sombra de los árboles, en los lugares altos. Ahí adoraba a otros dioses, no al Dios creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Ahora, cuando se encontraba ante una situación difícil, como el título de nuestro estudio es cuando el mundo se cae a pedazos, a este hombre el mundo se le cayó a pedazos. Y vamos a ver por qué razón. Y es que yo podría también llamarlo Acaz, el hombre que perdió la fe. Cuando se pierde la fe, nuestro mundo se cae a pedazos. Cuando perdemos la fe, no hay paz. ¿Está de acuerdo, hermano Gerson? Acaz ya vivía en otro ambiente. O sea, ya Dios había pasado a un segundo plano. Pero Dios, por medio del profeta, aquí dice en Isaías capítulo 7, por medio del profeta mandó mensajes. Tal vez podemos ir leyendo y repasando y ir comentando un poquito. Muy bien. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 1. Voy a leer. Dice, Aquí nosotros, hermano, vemos esa unión entre una nación que es plenamente pagana, que su linaje es completamente idólatra, uniendo sus fuerzas para combatir a otros paganos, pero uniendo sus fuerzas con una nación que ha sido llamada para ser santa. Usted, ¿cómo podría llamar a este tipo de alianzas? Bueno, la Biblia es clara, Miguel. No hay que unirse en yugo desigual. Y esto no solamente es en el matrimonio, sino en todo. Yo te lo puedo garantizar de que la palabra de Dios es fehaciente, porque en algún momento yo también he experimentado eso en mi vida personal. Entonces, estas lecciones de la Biblia acontecieron, según Corintio, como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Nosotros que conocemos un poco de la palabra de Dios, debemos de aferrarnos a ella y siempre poner a Dios en primer lugar. Entonces, Acas, él no hizo lo recto delante de Dios, pero aún así, Dios manda un mensajero y le dice, ven. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta. Vamos a leer, hermano. Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 2 de Isaías, capítulo 7. Y llegó la noticia a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. El 3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acas, tú y ser Jesús tu hijo, el extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Muy bien, aquí vemos que el pueblo cuando se enteró que Israel venía contra ellos, vemos cómo dice que su corazón se estremeció. Dice cómo los árboles se estremecen a causa de un viento. Nosotros vemos, no conocemos cómo se estremecen, cómo vuelan los árboles cuando hay un viento fuerte. Ahora, esto nos tiene que traer alguna lección. Y es que quiero preguntar, hermano Gerson, ¿cómo deberíamos estar cuando vengan vientos, cuando haya traición, incluso dentro de nuestros propios hermanos? Estoy hablando hermanos carnales, ya sean creyentes o no creyentes, cuando sufrimos persecución. ¿Cómo Dios quiere que permanezcamos? El que permanezca hasta el final, ese será salvo. Dios nos quiere guardar en su amor. Las dificultades siempre van a estar. En este mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar en Dios. Confiar, dice. El mismo Jesús, la promesa que vemos aquí en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, nos dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, Dios nos llama, por medio de su palabra, a que seamos más fieles a Él. Aunque venga la tormenta, aunque venga persecución, la única confianza que debemos tener es en Dios. Porque en el hombre, si confiamos, estamos perdidos, Miguel. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así es, Miguel. Es necesario que atendamos con más diligencia la palabra de Dios. Amén. Y vemos que aquí, a pesar de todo, Dios le hace un llamado a Cás. Y vamos a leer, nos dice el versículo 4. Antes de leer, yo quisiera comentar el significado del hijo de Isaías. ¿Tiene algún mensaje? Mira lo que dice aquí la guía de estudio. Al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Hasub, un remanente volverá, quiere decir. Entonces, cuando va el profeta Isaías, donde Acás lleva a su hijo, con ese mensaje, siempre Dios tiene un remanente, tiene un pueblo. Amén. En medio de esas conquistas de los asirios, Dios iba a mantener un remanente. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. Es justamente lo que Dios está queriendo que nosotros tengamos. Confíanse en Él. Y dile, dice el 4, capítulo 7, Isaías, versículo 4. Cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. El 5 dice, ha concertado un maligno plan contra ti el Sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, el 6 dice, el 6 dice, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella un rey, al hijo de Tabeel. Querían poner un títere. O sea, querían a su conveniencia poner a alguien ahí para manipularlo y ir contra Siria. Recordando lo que tú hablabas al inicio, de que Jerusalén y Siria se habían unido y querían acoplar a Judá. Israel y Siria se habían unido y querían acoplar a Judá, pero querían poner un rey títere ahí para ellos manipular y ir contra los asirios. Pero vamos a ver lo que acontece en los versículos siguientes. Ah, y otra cosa, Miguel. El tema de los tizón, bueno, recordando que un leño arde y luego cuando se apaga la llama queda el tizón humeando, que ya está por apagarse. A eso se refiere aquí la palabra de Dios. Pero en el comentario del estudio, dice que Acás lo comparaba a estas dos naciones como dos volcanes por hacer erupción. Por eso es que se estremecieron. Y así como los árboles se estremecen, ellos tuvieron miedo, bastante temor. O sea, sus enemigos aparentemente poderosos, Siria e Israel, su hermano, de Acás, como cabeza de Judá, capital Jerusalén, él consideraba que eran poderosos y que iban a destruir a Judá. Pero realmente a los ojos de Dios eran solamente leños que estaban humeando después de haber ardido. Tizones. Tizones realmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, Miguel, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida personal, tenemos un mundo de problemas o dificultades y vemos un gigantesco que está contra nosotros? Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sigamos leyendo, hermano. Versículo 7. La palabra de Dios dice, capítulo 7 de Isaías, versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice, no te sucederá eso, no será así. El 8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resim. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. El 9 dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Aquí está la clave. Aquí está el asunto principal de esto. Vas a permanecer si tú crees, pero no vas a permanecer si tú no crees. ¿Qué es lo que tendría que creer para permanecer? Nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, dueño de todo. Muchas veces en nuestra situación actual, Miguel, vivimos en una pandemia, vivimos en situaciones difíciles. Tal vez hay muchas personas que nos miran en este programa de estudio de la palabra. Quiero instarlo, querido amigo o amiga que nos están mirando, a que podamos permanecer en Dios por medio de su palabra. Búscalo a primeras horas del día y permanezcamos. El que permanezca hasta el final, ese será salvo, Miguel. Eso es lo que debió de hacer Acas, permanecer en el Señor. Parecía que estaba perdida la situación, aparentemente, pero Dios dice no va a ser así. En esa palabra iba a creer. O sea, no te sucederá nada si tú confías, pero tienes que confiar. Ahora sigamos leyendo, hermano. El 10 dice, habló también Jehová a Acas diciendo, el 11, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. El 12 dice, y respondió Acas, no pediré ni tentaré a Jehová. Ahora, quiero preguntar aquí algo, hermano. En primer lugar, Acas ya estaba separado de Dios. Ya era un idólatra. Hacía mal, hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ahora viene Dios por medio de, con un mensaje por medio de Isaías, a pedirle que le demande una señal. ¿Una señal para qué? Para que vea, para que crea que Dios todavía está bajo, que Dios tiene las cosas bajo control. Que él estaba con Acas a pesar de lo malo que había hecho. Incluso dice aquí, dice, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. O sea, Dios le estaba diciendo, pruébame. Pruébame que yo soy. Yo soy el que soy. Que yo soy tu Dios. Que yo soy el Dios de tus padres. Ahora dice, veamos qué es lo que contesta Acas. ¿Usted cómo ve, hermano, una respuesta tal ante un pedido directo de Dios? Muchas veces Dios nos invita a estar a cuenta con Él. Lo hemos estudiado, si no me equivoco, en el primer estudio, en la primera lección. Y el Señor también en su palabra aquí en Apocalipsis dice, aquí estoy a la puerta y llamo. siempre el Señor nos está invitando. Aquí yo veo que Acas rechazó a Dios. Él mismo, por medio de su profeta, le estaba diciendo, pruébame. Y hay muchos textos bíblicos donde el Señor nos dice que lo probemos también. Nos hace un llamado. Nos hace un llamado de que estemos a cuenta con Él. Entonces, prácticamente Él, no tentaré, dice. O sea, no es que, no es que Él temiera a probar a Dios, sino es que no lo quería tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿En quién estaba poniendo su confianza Acas? Aquí la historia nos dice, Miguel, que Él confió en una nación poderosa llamada Asiria. Entonces, Él dijo, bueno, me uno a los Asirios y estoy salvado de Siria y de Jerusalén. Entonces, Él dijo, el problema está resuelto. Y mandó cartas y todavía más se atrevió a sacar los utensilios del templo, de la arfolí, dice, y regalar a Siria. Al rey Asirio llamado Pul o Tiglath-Pileser, tres, que era muy poderoso. Ahora, sigamos leyendo, hermano, versículo trece y versículo catorce. La palabra de Dios dice en Isaías, capítulo siete, versículo trece. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, no os basta como con ser molestos con los hombres, sino que también lo seáis con mi Dios, ya no es su Dios de Acas, sino con mi Dios. El catorce dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel. Amén. Llegamos a la promesa más maravillosa. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué Dios en esta situación dio esta señal? o esta profecía del Mesías realmente era una era una era una promesa que vendría Jesús, el Hijo de Dios, quien perdonaría los pecados de todo el mundo. Acas podía, tenía por medio del profeta la palabra de Dios, que también estaba con Él. Pero para nosotros también esa promesa se hizo real por medio de Jesucristo, por todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Esa misma promesa, esa misma profecía que ya se cumplió, que la historia lo menciona, incluso nos divide en el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, muchas personas no creen. pero aquí está la palabra que es viva y eficaz. Amén. Yo creo, hermano Gerson, que más allá de quién pudo haber sido Emanuel, digamos, como un tipo de Jesús, yo creo que que Cristo pudo haber venido en ese tiempo. Yo creo que por eso es tan importante y por eso se menciona en la Escritura, el reinado de Acás, porque Acás pudo haber acelerado la venida del Mesías, pero no creyó. ¿De qué manera se iba a cumplir? Solo Dios lo sabe. Ahora, hermano, para finalizar, ¿qué llamado Dios nos está haciendo ahora a nosotros? es un gran llamado que nos hace a todas las personas, seamos creyentes, religiosos, profesos de alguna denominación cristiana, que nos volvamos a sus caminos, que dejemos la idolatría, dejemos las cosas del mundo en segundo, tercer plano, pongamos a Dios en primer lugar. Muchas veces ponemos el trabajo en primer lugar, ponemos el dinero, idolatramos algo, tal vez la tecnología, no lo sabemos, pero cada persona adora a alguien. Y ese llamado, Miguel, que Dios nos hace por medio de este estudio, es que esta historia de Acás, él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. y Dios, aún cuando él había hecho lo malo, como líder, como rey, él le hizo un llamado. Tal vez tenemos amigos, personas, líderes, que Dios los ha puesto en un lugar como líder, como rey, como presidente y no están haciéndolo recto delante de los ojos de Dios. Ese llamado está para nosotros. Es hora de escuchar la voz de Dios. Él nos está llamando y si tienes el problema más grande que un volcán, el Señor te dice que es como un tizón que está por apagarse. Solamente tenemos que obedecer a Él por medio de su palabra y estar a cuentas con Él. Amén. Porque Emanuel es Dios con nosotros. Así es, Miguel. Y Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que Dios está a nuestro lado. Y si le pedimos a Él, Él nos oye. Con fe. Amén. Muchas gracias hermano Gerson por habernos acompañado en este hermoso estudio. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias Miguel. Estoy muy contento de nuevamente estar aquí estudiando la palabra de Dios. Amén. A ti amigo y hermano querido, Dios te bendiga y deseamos que este estudio haya sido de provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Gracias por ver el video